Luana Music Luana Music Yeah, 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 yeah Music, music Yeah, 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 baby Yeah, 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 yeah Yo te lo dije Siempre viajando con cicatrices Y yo siempre lo dije Y yo te lo dije Y yo te lo dije Siempre viajando con cicatrices Y yo siempre lo dije Y yo te lo dije No me importa lo que diga Voy armando, voy rimando Siempre voy volando en este mambo Te mando decirle que yo sigo Y ahora están atrás mío Encima se hacen lo perfecto Coquitando a todas en el evento Y no es ahora Es la hora Y a él A él no les importan mis efectos Y él Él tiene muy buen aspecto Y a él A él no le importan mis cicatrices Y quiere que ellos seamos felices Y tú Dices que él no es pa' mí Que no merece vivir junto a mí Pero te digo una cosa Llegó la hora Y yo te lo dije Y yo te lo dije Y yo te lo dije Siempre viajando con cicatrices Y yo siempre dije Siempre viajando con cicatrices Y yo siempre lo dije Y yo te lo dije Y yo te lo dije Y no No me importa lo que digas Yo sigo en la mía Pensé que tú eras mi amiga Pero no, ahora eres la peor enemiga ¿Qué pasó contigo? Eres mi castigo Y tú Ahora estás en un castillo Y yo sigo en el vinilo Yo te lo dije Siempre viajando con cicatrices Y yo te lo dije Y yo siempre lo dije Y yo te lo dije Siempre viajando con cicatrices Y yo te lo dije Y yo te lo dije Lana Music Lana Music Yeah, yeah Yeah, yeah Miss Music Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah